¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 17, esta vez en el modo carrera con millonarios en Europa. Claro que sí amiguitos, vamos a hacer un directo, un directo rapidito en esta, se puede decir que bonita mañana tarde, ¿vale? 11 y 45 aquí en Colombia. Saluditos por aquí Andrés Patiño que ya se encuentra con nosotros en el directo, claro que sí. Vamos a rectificar de que todo esté correcto, a ver. Sí, parece que sí, parece que sí, que todo está correcto, sonido está bien, ¿vale? Y de una vez aprovechar para mandarle un feliz cumpleaños a Millitos, Millitos del Alma que cumplió años ayer. Saluditos a Arley, Steven López que también se acaba de unir aquí a la transmisión. Y bueno amigos, continuamos con este bonito modo carrera que estamos haciendo en Europa, hermoso. La verdad es que vamos bastante, bastante bien. Para los que no saben qué es esta serie, para los nuevos, para los que apenas están uniendo al canal, ¿de qué se trata esta serie? ¿Vale? Utilizamos al equipo Millonarios Fútbol Club. Lo llevamos a la Liga Española, a la Serie B, por decirlo así, de la Liga Española, en el cual vamos a intentar ascender y también vamos a intentar jugar, obviamente intentar ir por la Champions. ¿Vale? Va a ser un camino un poquito complicado, va a ser difícil, pero yo sé que con ustedes lo vamos a lograr. Y más en estos directos, o sea, me gusta jugar estos modos carreras en directo, pero yo creo que a partir de esta semana vamos a ir alternando entre directos y videos, ¿vale? O sea, voy a hacer, digamos, si hoy hago un directo de Millonarios, la tarde haría un video de modo carrera con el Wicom Wonders de Inglaterra, que también es el otro modo carrera que tengo. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, tenemos que acabar estas series, todas estas series las tengo que acabar antes de que salga el FIFA 18, así que tenemos bastante trabajo por delante. Aquí estamos en la tabla, la segunda posición de la tabla, de la tabla, de la liga 1, 2, 3, así es como se conoce, se puede decir que la ve en España. Y así tenemos a nuestro equipo Millonarios, básicamente el único refuerzo que tenemos por ahora es Luciano el Brasileño, ¿vale? De resto tenemos al equipo original, aquí tenemos a todo el equipo original, bueno, tenemos por aquí a Quiñones lesionado, Ponce es un juvenil, ¿vale? Que conseguimos hace poco y tenemos una cantera brutal. Esta es la academia juvenil, aquí tenemos una cantera brutal con Millonarios, tenemos una cantera buena, buena, bastante buena. Bueno, por ejemplo, aquí estoy viendo un jugador que no nos sirve, que no nos sirve. Tenemos que dejarlos aquí un tiempito más para ver quiénes son, van a ser buenos prospectos, no todos van a ser buenos. Así que bueno, ahí los dejamos, ¿vale? Y a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Veamos el calendario. Tenemos partido contra el Sevilla, contra el Mallorca y contra, en la Copa de España, contra la Real Sociedad, ¿vale? Me habían dejado en los comentarios. Bueno, vamos a poner por aquí, vamos a cambiar. Ya hicimos prácticamente la intro, ahora sí nos vamos a meter de lleno. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con el video, amigos, con el directo, ¿vale? Ya después de haber hecho un preámbulo, un resumen de lo que ha sucedido, ¿vale? Para los nuevos. Sale en octubre, octubre 10, el PES 18 y FIFA 18. El FIFA 18 sale en septiembre 27, 26 más o menos a esas fechas. Tenemos el PES, el 10. Bueno, desafortunadamente no creo que me pueda comprar el PES. El PES y el FIFA, ¿no? No me los puedo comprar los dos, no me da el presupuesto. Así que optaré por el FIFA, ¿no? Vamos a ver. Oye, Austin, ¿qué piensa de que Nacional ganó la Copa? A ver, ¿qué pienso? Dice por aquí Arley al Rey Steven. Bueno, que por lo menos no compraron el árbitro en la final. Eso sí está claro, no lo compraron. El árbitro pues lo hizo bien, lo hizo bien, ¿para qué? Pitó para lado y lado. Creo que se gastaron todo el presupuesto comprando los árbitros durante toda la temporada. Pero el de la final no lo compraron. Ganaron bien, ganaron bien, ganaron bien. Cali fue con un poquito de miedo. Cali fue con un poquito de miedo a Medellín. Y Cali tenía que haberle metido muchos más goles a Nacional en su casa. Eso sí, dejémonos de vainas. Pero Nacional se salvó como nunca en ese partido. Así que al final merecidos ganadores. Estuvieron de primeras en la temporada. No tuvieron muy buenas o muy buenas finales. Pero al final lo hicieron bien. Se lo merecen. Al final se lo merecen, ¿no? Hicieron mérito para llegar ahí. Y pues... Ahí estamos, amigos. Saluditos por aquí a Grisa Gamer. Y bueno, ahora sí, amigos. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el... En el modo carrera, ¿vale? Creo que el presupuesto lo tenemos bastante... Bastante mal. ¿Qué estoy haciendo? El presupuesto, a ver. Presupuesto. Tenemos un... Un presupuesto lamentable. Pero malísimo, 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 ¿no? Esto tenemos que irlo recuperando. Arreglar yo mismo el problema. Y guardar los cambios. Bueno, Iconis y Machado se van para sus selecciones. Para partido de selección. Así que hoy le toca el turno de tapar. Vamos a poner a Silva. Y a... Bueno, menos mal a Machado le tenemos reemplazo. Que es Ponce el juvenil. ¿Vale? Tenemos sacado de la cantera. Por ahora yo creo que vamos a jugar así. Ah, teníamos por aquí a Enzo Gutiérrez. Que se ha destacado. Lo ha hecho bien en los últimos capítulos. Así que lo tenemos por aquí listo. A Encito. Que lo ha hecho bien. Arango. Silva. Domínguez Duque. Barreto. Aunque Barreto no lo meto nunca. No sé por qué lo tengo aquí. Bueno, Koufati también está con su selección. A ver, a ver, a ver. Yo creo que así, ¿no? Yo creo que así, por ahora. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a darle por aquí en aceptar. ¿Cómo le parece el contenido de FIFA 18? Pues no he tenido la oportunidad de ver todo lo que va a traer. Pero hasta lo poquito que he visto no se me hace la gran cosa. La verdad no se me hace que sea la gran cosa. He visto prácticamente lo mismo que tenemos aquí en el FIFA 17. Lo que vi por ahí es que está un poquito la ambientación de los estadios. Está un poquito mejor. Pero, pues, no sé, amigos. No sé. O sea, todavía no puedo decir nada. No puedo decir nada hasta ver más contenido o hasta probarlo. ¿Vale? Porque por ahora, la verdad que... Un poco flojo. Un poco flojo. A ver. Nos toca contra Reus. CF Reus. Me gustaría, sí me gustaría poder comprar el PES. O sea, me gustaría comprar el PES y el FIFA 18. Bueno, aquí tenemos en la clasificación que están de 19. Sí me gustaría. Me gustaría... Yo era fan. Yo era fan. Yo... O sea, yo moriera por PES. O sea, a mí el FIFA no me gustaba. Hasta el PES 2013. ¿Vale? Cuando vino el PES 2014, ahí ya. Se me quitaron las ganas de jugar PES y le di la oportunidad al FIFA. Y la verdad que, pues, me gustó. Y desde ahí, desde prácticamente FIFA 14, he venido dándole la oportunidad al FIFA. ¿Vale? Pero el PES prácticamente lo tengo olvidado. O sea, probé el PES 16, creo. 17. Pero por encima. Pero sí me gustaría intentar retomar a ver qué tal el PES 18. Pero no creo que me dé para comprarme el juego original. Así que, pues, ahorita como estamos con FIFA, será lo que... Pues, será la primera opción, ¿no? De compra. Pero, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no se puede decir absolutamente nada, amigos. Así que nos vamos. Nos vamos al primer partido del día de hoy en este modo carrera. En este interesante modo carrera. ¿Vale? Excelente. Bueno, bueno. ¿Cómo está tocando el equipo? Bájale. ¡Qué buen pase Zapata, Zapata, Zapata. Luciano. Núñez. Y Núñez. Y Núñez. Y Núñez. Y Núñez que le pega. Como una hermosa niña. Para que el portero lo detenga muy, muy, muy fácilmente. Recordemos que ayer hicimos un... Ayer. Ah, no, mentiras. Fue antier. Jugamos el modo carrera con el... Eso es, Pedrito Franco. Con el Wicom Wonders. En el que empezamos motivados, pero... Al final no nos fue como esperábamos. Zapata, Zapata. 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 Ahora estaremos pendientes a las noticias de posibles... Posibles refuerzos que traigan Millonarios para el segundo semestre. Será interesante ver... Será interesante ver... Lo que hace Russo. ¡Ay! Ay, 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 ay. Dime. ¿Qué dijiste? No te entiendo. ¿Qué? ¿Afonsal? ¿Aponsal? ¿Ya está confirmado? Bueno, aquí me... Dice... ¡Mi novia! ¡Uy, no, Luciano! Que tenemos a Aponsal confirmado para Millonarios. ¿Vale? Ella está, la verdad, que... Más pendiente de los cambios, de los refuerzos que traen Millonarios que yo, la verdad. Pero será interesante ver... Eh... Lo que hace Russo con el equipo, ¿vale? Ya que este primer equipo que utilizó Russo no era de él. Era un equipo que a él le tocó... Se acerca y crea peligro. Que... Que a él le tocó... Jugar con esos jugadores... Pero porque... El anterior técnico había dejado al equipo tirado. ¿Vale? Pero no porque él haya querido jugar con estos jugadores. Así que va a ser muy, muy, muy interesante ver qué hace Russo. Porque prácticamente tiene que armar un equipo. Tiene que armar un equipo con la base, obviamente, que ya tiene. Porque, obviamente, no va a poder botar a todos los jugadores. Y traer 11 jugadores, ¿no? Es imposible. Además, con los... Con los ladrones de las directivas, ¿no? Que tienen que sacar su... Su tajadita siempre. Entonces va a ser un poco más complicado traer buenos jugadores, ¿no? Ya tenemos también confirmado lo de Maxi Núñez. Que se va. Biconis, en teoría, también ya debería... Tendría que irse. Porque lo que había dicho el Russo era que se iban a ir los... Los extranjeros. E iban a llegar nuevos extranjeros al equipo. Pero, pues... Vamos a ver. Todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo. Un mes, prácticamente. No, que se empieza en julio. Ah. ¿Por eso? Mesecito. Mesecito. Para que retomemos de nuevo la liga. Estaremos intentando hacer más directos. Ay, no, no, no. Uf. Directos en los partidos de millonarios. ¿Vale? Hablando del partido. No transmitiendo el partido. Hablando del partido. Lo que va sucediendo. Si nos parece mal. O bien. Lo que está haciendo Russo. Etcétera, etcétera. Pero, pues... Eso lo veremos ya en el segundo semestre. Vale, vale. Ay. Bueno, hasta ahora el partido de ida y vuelta, ¿no? Sin ocasiones claras. Así se ha desarrollado este partido. Partido de ida y vuelta. Sin llegadas claras para ninguno de los dos equipos. Hemos tenido ahí alguna escaramuza, como diríamos. Pero... Nada del otro mundo. Ponce. Eso es. Qué buen pase. Y Mosquera que lo pierde. A la primera. Vamos, Mosquera. Vamos, presión, presión. Presión, presión. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el arquero, no? Y nos la comimos ahí. Luciano, Luciano. Prácticamente solo. Increíble. Increíble. A ver, por favor, a reventar el like. Dicen FIFA 18. Dale like. Arabia Saudita, dice. Por aquí, B52. Se trabó el directo. Responde. Se trabó el directo. No, no. El directo... El directo está bien. Bueno, voy a echarle un ojito. Aquí. Vamos a echarle un ojito. A ver, por favor, a reventar el like. No, no, no. El directo está bien. Pues en este momento, ¿no? En este momento el directo... Está bien. No hay problemas. ¿Vale? Toca que revises a Andrés Patiño. De pronto sea tu conexión. Arley Steven me pregunta. Austin, ¿usted ha ido al camping? Claro que sí. He ido al camping. Vamos a intentar ir más en este semestre. Austin responde. Se trabó el directo. Vamos para adelante. Vamos a ganar. Junior de Colombia. Dice por aquí. Y va a 52. Hola, Austin. ¿Para cuándo? Directo de LOL. Bueno, no sé. No sé. No sé. No sé. Estaría avisando. Estén pendientes. ¿Cuál es el mejor gol que recuerda en Millonarios? Y que le haya gustado. Amigos, hay tantos goles en Millonarios. Y en la historia de Millonarios, que es complicado, ¿no? Que es complicado escoger solo uno. Me acuerdo mucho de los goles de Gabriel Díaz. El 10 de Millonarios ya hace bastante tiempo. Creo que fue... Esa es la época del 97. Del año 97. Gabriel Díaz, un calidoso. Un 10 que tenía Millonarios. Goles de tiro libre. O sea, ese jugador metía goles de tiro libre. O sea, imposibles. Eran goles... ¡Ay! ¡Ay, rojas! O sea, sí... Eran tiros libres que no eran... O sea, no estaban ni al frente al arco. Sino eran como de lado. Casi como esquinas. Y Gabriel Díaz metía esos goles. O sea, era increíble. Era increíble lo de Gabriel Díaz. También los goles de... De Lucho, el arquero, ¿no? ¡Goles memorables! De tiro libre el arquero. Delgado, de Lucho Delgado. Hace poco. Bueno, hace un par de años ya. Cuando estaba con Millonarios. Gran arquero. Lo que ha tenido Millonarios son grandes, grandes arqueros. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Aunque Biconis es muy buen arquero. Es buen arquero. Millonarios ha tenido mejores arqueros en su historia. En la historia de Millonarios ha tenido mejores arqueros. Y de clase, ¿no? O sea... Al estilo... No, 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 no. ¡No! ¡Ush! ¡Qué buena Silva! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Nos salvamos. Nos salvamos aquí de milagro. Menos mal le rebotó el balón. Había un arquero grandísimo en Millonarios que duró mucho tiempo. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama este arquero? Bueno, en el momento no me acuerdo. A ver si me acuerdo ahorita. ¡Qué grande! Pero es que muy grande arquero. Yo creo que en la historia de Millonarios ha tenido más arqueros excelentes que de pronto delanteros. Delanteros también ha tenido muy buenos, pero no de la talla de los arqueros que ha tenido. A lo largo de su historia, ¿no? No estoy hablando de ahorita. No estoy hablando de hace un par de años, sino de toda la historia de Millonarios. Vamos, salimos. ¡Ush! ¡Qué buena del Valle! Para Maxi Núñez. Vamos, dame un buen centro. Pero Luciano llega. ¡Llega! Yo creo que vamos a hacer cambios, amigos. El tipo está muy, muy flojo. Vamos a sacar a Luciano. No ha hecho absolutamente nada. Vale. Metemos a Silva y a Enzo. A ver si de pronto... Arriba... No. Arriba... Arriba quién? Arriba nadie, ¿no? Y contragolpe. Contragolpe peligroso. Y aquí Zapata colaborando en defensa. O sea, yo creo que a Zapata hay que sacarlo ahorita porque... Esa posición de MSO cansa muchísimo a los jugadores. Juez, eso es falta. Eso es falta. ¡Oh! Nos salvamos. Nos salvamos. Nos salvamos. Nos salvamos. Arquero. Vale. El último... El último partido que fui al Campín... Eh... ¿Fue contra quién, Paola? ¿Contra qué equipo fue? ¿Contra Águilas? Ah, sí. Águilas... Eh... Partido quedó 0 a 0. Ah, prácticamente era cuando... Estábamos... Eh... Cuando había retomado... Franco el equipo. Cuando estaba tomando apenas la titularidad. Apenas estaba probando Franco. Y cuando... Prácticamente estaba revolucionando todo el mundo. Porque Millonarios no te estaba teniendo resultados. Estaba en crisis prácticamente el equipo. En cuanto a resultados. Arriba. Se va a jugar desde el fondo. Horrible este partido, amigos. Horrible, horrible. Y ya se va a acabar. Minuto 86. Y ocasiones claras de gol. Ocasiones claras de gol. O sea... Poquísimas. Poquísimas, poquísimas. Bueno, minuto 89. Eso es, Silva. No. Cadávit. Arriba, bien. Bueno, amigos. Se acaba. El primer partido. Bueno, cero a cero. Cero a cero. Empezamos. Regular. Regular, regular. Hicieron más ellos incluso por la victoria. Y de John Mario. ¿Recuerda a Siciliano en la Sudermicana? ¿Y la tapada con el DIM? Siciliano. Claro, claro, claro. ¿Cómo no me voy a acordar de Siciliano también? Siciliano. Otro gran jugador en Millonarios. Y también hay que recordar lo de Mayer Candelo. Que no es de hace muchos, muchos años. Bueno, aquí creo que toca meter a otro jugador. Bueno, no tengo a Luciano mejorando. Mayer Candelo que también tapó penal. Tapó penal. Cuando habían expulsado, no me acuerdo cuál era el arquero. Y tapó penal. Es que hay mucha, mucha, mucha historia, ¿no? Mucha historia en Millonarios. Grandes jugadores. Y pésimos jugadores, ¿no? Que no, que decimos del pescadito este. Del Tiburón Romero. Que jugador para malísimo. Ahorita está en el Once Caldas, ¿es? No me acuerdo en qué equipo está. Delantero, ex Millonarios. Malísimo, pero malísimo. Malísimo con ganas. A ver, a ver, amigos. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Bueno, vamos a darle por aquí en continuar. A ver. Bueno, nos están diciendo, nos gustaría conocer tu interés y disponibilidad para hacerte cargo de la selección de Paraguay. Paraguay, Paraguay. Paraguay. Es que Paraguay no conozco jugadores, amigos. No conozco jugadores. Por eso vamos a rechazarla. Aquí tenemos una de Finlandia. Finlandia, igual. No conozco los jugadores. Vale. Así que vamos a darle por aquí en continuar. Y vámonos aquí a la oficina. A ver. Mister, está aprobado. Haces algunos cambios en la plantilla y me dieras la oportunidad de jugar. Dice por aquí Alexis Inestrosa. Vale. Así que, bueno, vamos a darle minuticos a Inestrosa. Tenemos que ganar, amigos, aquí. Ahora sí, en este partido vamos a jugar como locales. No ha vuelto... Ah, no. Viconis ya volvió. Ya volvió Viconis. Así que ya tuvo que haber vuelto machado también. Claro que sí. Y... Koufati. Vamos a meter a Koufati. Koufati. Por acá. Duque por Domínguez. Y Quiñones parece que ya está recuperado. Así que vamos a poner a Quiñones. Sacamos a Núñez que no ha hecho casi que absolutamente nada. Ponemos a Mosquera. Y a ver, Inestrosa por Rojas. Vale. Vamos a hacer un par de cambios. Así, a ver. A ver qué tal sale este partido. Aunque me gustaría... Vamos a meter a Riascos. Vamos a meter a Riascos. Así, a ver si de pronto se junta mejor con... Del Valle. Porque... Partido pasado... Muy lamentable. Muy, 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 muy lamentable. A ver qué dicen por aquí. Arley. ¿Cuántos partidos van a hacer? No sé, amigo. Yo creo que por ahí tres o cuatro. No sé, no sé, no sé, no sé. Depende también de su apoyo, de sus likes. Ahí miramos si hacemos más. ¿Qué nivel está jugando, amigo? Estoy jugando en... Creo que la última dificultad es Leyenda. Estoy jugando una dificultad antes de Leyenda. Aunque debería jugar en Leyenda, ¿no? Debería jugar en Leyenda. ¿Cuánto va a durar el directo? Bueno, no sé. Eso depende de ustedes, de sus likes. Pero yo creo que... O sea, ya jugamos... Ya jugamos un partidito. Yo creo que vamos a jugar dos o tres más. ¿Se acuerda de Omar Guerra? Omar Guerra. Omar Guerra. No me acuerdo, amigo. Dime qué posición era. Sinceramente, en este momento no me acuerdo de Omar Guerra. Bueno, vamos a ver. Millonarios contra el Sevilla. El Sevilla Atlético. Bajamos una casilla. Ojo, tenemos que ganar, amigos. No podemos dormirnos. Somos un equipo muy defensivo. Me gusta muchísimo esta defensa acá David Franco. Aquí en el FIFA rinde muy, muy, muy bien. Y esperemos que en la realidad, cada beat siga con el equipo, ¿no? Lo de Franco sí es casi que Franco no lo vamos a tener prácticamente. Si Millonarios quisiera quedarse con Franco, tiene que comprarlo. Tiene que comprarlo. Y no le... No sale... No es que no sale rentable. Para Millonarios no sale rentable. Comprar a Franco. Entonces yo creo que vamos a tener un central nuevo. ¡Ay! Del Valle. Vamos a tener central nuevo para Millonarios. Aunque el trabajo de Franco estaba siendo bueno. No excelente como el de Cadavid. Es que Cadavid es una bestia. Pero esperemos que sí, Cadavid, siga con el equipo. ¡Qué buen pase, Sote Zapata! Increíble. Eso tenía que ser gol. Eso tenía que ser gol, amigos. Eso no se puede desperdiciar. Eso no se puede desperdiciar. Vamos. Vamos, equipo. Eso es. Inestrosa. Inestrosa del Valle. Del Valle que quiere pegarle. Y no, no sale. El Riasco se la pasa en el suelo. ¿Se han visto, amigos? Ya lo he visto como tres veces en el suelo sin que tenga el balón. ¡Inestrosa! ¡Gol! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Aquí viene... Y nada que entraba. Nos llevamos un rebote y casi sale ese balón. Aquí el que rinde es el titular. Vale, vale. Inestrosa parece que quiere quedarse con la titular. Aquí tenemos al técnico. A Koufati en el fondo. Celebrando el gol de Alexis Inestrosa. Que fue muy bien al ataque. Muy buen pase por parte de Riascos. Para el 1 a 0, ¿vale? Parcial. El 1 a 0 parcial. ¿Vale? Hubiera metido a Koufati. Quería meter a Koufati. Pero bueno, ya no importa. Ahorita lo metemos en el segundo tiempo. Porque el trabajo de... De Zapata está como regular, juez. Eso es falta. ¡Del Valle! ¡Oh! Del Valle. José Matos. Amarilla para José Matos. Después de esa barría. O sea, lo de Inestrosa. Lo de Inestrosa está siendo muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Provocó esta amarilla. Está acompañando al equipo en ataque. Yo creo que sí. Yo creo que Inestrosa por ahora se está ganando un puesto en la titular. ¡No! Cerca, cerca. Necesitamos marcar. Necesitamos marcar el segundo. Para quedar un poco tranquilos. Vamos ahí paradito. Franco. Y la bota. Vale. Están un poquito desesperados. Un poquito desesperado el equipo español. ¡Eso es, Zapata! ¡Vamos, Zapata! ¡Vamos! Porque estás jugando un poquito regular. Aunque está colaborando bastante en defensa. Arriba. Eso es. Pedro Franco. Palacios. Palacios. No cometas error ahí. Ni penal. Palacios. Palacios. Pero por favor, no te dejes ganar ahí. No se queda con las ganas y el choque nada más. La pelota sigue siendo de él. Excelente. Quiñones colaborando en defensa. Y salimos mal. Eso es. Ahí Zapata colaborando en defensa. Bien. Bien. Vale. Reascos que aguanta. Aquí el balón. ¡Ay! Un poquito demorado para enviar ese pase a Zapata que estaba entrando por la mitad. Vamos. Eso es. Otra vez un centro. Están un poquito desesperados. Pero están llegando más. O sea, ya están recuperando ellos la posesión del balón. Nosotros hemos perdido un poquito la posesión del balón. Así que ojo. Ojo. Otra vez ellos con el balón. Buena esa. Ay, Iron. Que pase tan malo. Estamos perdiendo mucho el balón en la mitad del campo. Eso es. Grande Machado. Reascos, reascos. Que no puede aguantar el balón. Pero lo recupera y lo regala. No, no puede ser. Minuto 43, amigos. Buena Zapata. No está haciendo nada ofensivamente. Pero sí defensivamente. Vamos, Quiñones. Eso es. Del Valle, del Valle, del Valle. Del Valle, del Valle. Por favor. Del Valle, por favor. Iron del Valle. Nuevamente. No puede controlar el balón. Y este partido se va a acabar así, amigos. Prácticamente tuvimos la ocasión del gol. Y nada más. O sea, claro, claro. Nada más. El disparo de Iron del Valle. Que pasó cerca. Pero. Por ahora nada más. Vamos a seguir jugando con el equipo así. Vamos a ver si ustedes me dicen algo por aquí en los comentarios. Golazo de Millos. Claro que sí. ¿Qué gol recuerda del 2012? La mejor campaña que hicimos, amigo. Dice por aquí. A ver, a ver. El volante Omar Guerra. La verdad es que no me acuerdo. Jorge López Caballero. A Santa Fe de tiro libre en el 2003. Hola. Por aquí Polar XD. A ver. Gol del 2012. Gol del 2012. Así que haya sido bonito. A ver. En este momento no me acuerdo. Creo que uno de Tolosa. Ay. Vamos. Quiñones, por favor. Vamos. No. Uno de Tolosa. Creo que fue un gol de Tolosa. Al ángulo. Pero no me acuerdo a qué equipo fue. Ay. Eh. Vamos. El Valle, por favor. Necesitamos goles en este partido. Vale, 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 vale. Quiñones. Recuperando el balón. Ay. No pude pegarle de primera. No pude. No pude. No pude. No alcanzamos a que pasara el balón. Minuto 57. Vamos a hacer cambios al 65. Al minuto 65. Y lo de Zapata. Por lo menos lo de Zapata en Millonarios esta temporada. No. Cero, ¿no? Cero, cero, cero. No lo metieron a jugar. Aquí lo tenemos porque tiene buenas estadísticas. Pero. Eh. Buena Zapata. Hablando de él. No logran pasar bien la pelota. Pero en la. En el torneo, ¿no? No lo pusieron prácticamente a jugar. Yo creo que ni siquiera un solo tiempo completo jugó. Si no. Si jugó en toda la temporada. 20 minutos. Yo creo que fue mucho. No, no. No. Ay. Buena, 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 buena. Preciso. Minuto 65. Vamos a sacar a Zapata. Metemos a Koufati. Y Arango. Vamos a meter a Arango. Por Del Valle. Ah. No, 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 no. ¿Quién más? No, yo creo que así. Yo creo que por ahora sí. Arriba Mosquera. ¡Ay! Dios mío, qué regalito que le dejaron aquí a Bernardo. Uf. Amigos, estoy preocupado con este partido porque no estamos teniendo ocasiones muy claras. Uf, qué pasesote. Bien la defensa, bien, bien ahí la defensa. Y en cualquier momento nos puede marcar. No estoy tranquilo. Aquí para estar uno medio tranquilo tiene que ir ganando por dos goles. Para estar un poquito tranquilo. Porque en cualquier momento nos marcan. Buena, buena, buena. Arango. ¡Ay, Arango! Bien, bien, bien. El enganche que hicimos. Bien, bien, bien. Estuvo bien. Y arriba. ¡Ay, equipo! Millonarios tiene jugadores bastante altos, ¿no? Pero pues que aquí no... No estamos viendo el poder de Kadavid. ¿Qué, amarilla? No, 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 no. Bueno, eso era para amarilla, pero bueno, no nos sacaron amarilla. ¡Arriba, Viconis, grande! ¡Ay, bien, 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 bien! 77, amigos. Minuto 77. Seguimos bastante regular. En cuanto a ocasiones. Eso es. Recuperamos con Inestrosa. Yo creo que por ahora el jugador del partido. Reconoce que le queda poco al partido. Que está muy cerca de sacar el resultado. ¡Ay, qué mal pase! Teníamos que jugar de nuevo con Inestrosa. Aunque el trabajo de Zapata no estuvo mal en defensa. ¿Vale? ¡Ay, qué pase Sote de Inestrosa! ¡Vamos! ¡Gregolazo! ¡Qué golazo, amigos! ¡Qué golazo! ¡Qué triangulación que hicimos! ¡Qué triangulación que hicimos para marcar este auténtico golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Este sí, mejor elaborado que el anterior pase de Zapata aquí para Riascos. Riascos, Riascos que mete un centro a ras de piso. ¿Vale? ¡Qué buena! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Nos combinamos muy bien! ¡Vale! Ya con este gol quedamos tranquilos. El equipo español ya estaba jugado. Estaba un poco jugado al ataque. Encontramos ahí el hueco. Y el jugador del partido, Inestrosa, definitivamente. ¡Vale! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es! Ahí, Palacios. ¡Ay! No pudimos mandar el pase con Koufati. Koufati, no hiciste nada en el poquito tiempo que tuviste. Yo creo que lo vamos a poner como titular para el siguiente partido. ¡Arriba, arquero! Eso es, Biconi, sin problema. 2 a 0 se va a acabar este partido. Ya no tenemos que correr más, amigos. ¡Excelente! 2 a 0. Bien. Bien, 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 bien. Aquí tenemos las estadísticas. Jugamos bastante bien. Bien, estuvo bien el partido, estuvo bien. Pero Inestrosa abrió el marcador. A ver... De tiro libre. Le gustaría en modo carrera manejar a River. Es que el problema de hacer un modo carrera con equipos diferentes es que no los apoyan demasiado, ¿vale? No se apoyan mucho esos otros modos carreras. Por eso es que no hago con otros equipos. Hola por aquí a Snader07. Cuando vuelve LOL. Me dice por aquí Deadlord. Yo creo que tendremos un capítulo o un video hoy de LOL, ¿vale? Hola, Christian Gamer. Hoy tendremos, yo creo que un video. Un video. No creo que directo, pero sí un video de LOL. Así que a reventar ese like, por favor. Gracias, Mister. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de jugar. Dice Inestrosa. Estoy muy contento por los minutos de los que estoy disfrutando. Gracias. Dice por aquí Inestrosa. Creo que es otro que se va de millonarios para esta temporada. A ver, a ver, a ver, a ver. Agregamos aquí a los jugadores prometedores. Extraño. Ah, es que... Vamos a hacer aquí un cambio. A ver, vamos a meter aquí a Machado. No sé por qué no tengo a Machado. Vale. Vamos a meter a Machado. En vez de a Vega, ¿no? No sé por qué no estaba mejorando a Machado en vez de Vega. Lo que voy a hacer es mejorar a Luciano. Toda esta temporada lo voy a mejorar. Y al final yo creo que lo voy a vender. ¿Vale? Lo voy a vender. Porque... Como que no. Como que no. Inestrosa aprovecha su oportunidad y aprueba en las noticias. ¿Vale? Bien, 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 bien. Bueno, bastante, bastante bien. A ver. Tenemos el partido contra el Mallorca. ¿Vale? El tercer partido sería contra el Mallorca. Bueno, vamos a adelantar por aquí el tiempo para el próximo partido. No tengo informe de juveniles. Seguiré buscando a ver qué encuentro. Para el próximo partido. He entrenado mucho últimamente y me encuentro bien. Así que espero que no me dejes en el banquillo en el próximo partido. Dice por aquí nuestro amigo Enzo Gutiérrez. ¿Vale? Vamos a iniciar el partidillo. A ver, a ver, a ver. A ver. Inestrosa lo hizo muy bien. Bicorix. Bueno, tengo que hacer los cambios afuera para que queden guardados. ¿Vale? Machado, obviamente. A ver, a ver. Del Valle Luciano. Luciano por Gutiérrez. Y Arango que metió gol. ¿Vale? Aquí los que juegan mejor son los que quedan. Aunque Mosquera no hizo mucho. Yo creo que lo vamos a meter. Mosquera está aquí en este lado. Y a Quiñones. Quiñones, Quiñones. Aquí Barreto. No sé qué hace Barreto. No sé para qué tengo por aquí a Barreto y Koufati. Ah, dijimos que íbamos a meter a Koufati como titular. Pero aquí. ¿Vale? Ah, sí. Ahora sí. Creo que podría estar interesante. Yo creo que podría estar interesante. No se les olvide, dice por aquí Snyder. No se les olvide compartir el directo y el canal. Muchísimas gracias, amigo, por el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. A reventar también ese like. Estamos jugando contra el RC de Mallorca. Partido de visitante. Ellos no se encuentran ni entre los primeros 10. Así que podríamos terminar líderes. Como dice el comentarista en este capítulo, en este video, en este directo. Yo creo que podemos terminar primeros. Si ganamos este partido. ¿Vale? Un empate. No creo que nos dé para terminar primeros. Pero. Pero, pero, pero bueno. ¡Ay, Quiñones! Bueno, aquí nuevamente Inestrosa. Jugando como pivot. A los jugadores de Millonarios. En la ofensiva. Vamos, vamos, equipo. Alcanza. Enzo. Enzo, Enzo. Enzo, Enzo. Palacios, por favor. Vuelve a tu lateral. Por favor, vuelve a tu lateral. Y Koufati, tienes que ser el creativo del equipo. ¿Vale? Tienes que enviar ese último pase. ¡Ay, qué paradón! ¡Qué paradón de Viconis! ¡Qué paradón de Viconis! Grande, Viconis. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, Opsay! ¡Opsay! 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 Vamos, vamos, Inestrosa. Inestrosa en la ofensiva. ¡Ay! Bueno, sigue Inestrosa dándole clases a nuestros MCOs de cómo se ataca a Zapata y a Koufati. Es el más incisivo. Es el más incisivo, es el que busca la pared, es el que se lanza al hueco más que Zapata y Koufati. Vamos, véanlo, véanlo, es que véanlo, es que sólo él entra. ¡Ay! Aquí no tuvimos suerte cogiendo el balón, pero es que él entra sólo, sólo entra, sólo entra a buscar el pase al hueco. Vale, en cambio Koufati ya lo tenemos un poco cansado y no ha hecho nada. Bueno, esa Palacios, excelente. No nos iban ahí a ganar en velocidad. Balón para Mosquera, Koufati o en pase, se combina aquí Mosquera y Koufati Mosquera que quiere ganar en velocidad, pero no en control. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Enzo Gutiérrez para Enzo Gutiérrez, Enzo Gutiérrez, Koufati. Teníamos que tocarla atrás, teníamos que tocarla atrás. Buena Mosquera, recuperación. Dame un buen centro, por favor. Vale, revienta el balón el arquero. Machado para, Quiñones. Aquí Arango. Se apoya con Koufati. Vamos. Enzo, que pase, Soteve. Enzo Gutiérrez y qué golazo. Qué golazo. Qué golazo, qué golazo, amigos. Enzo ahí, tranquilidad, Koufati. Lo único que tiene que hacer es controlar con su pierna hábil y mandarla a guardar. Qué golazo. Si ven que estamos haciendo cambios y cada vez el equipo como que va retomando mejor. Lo va haciendo mucho mejor. Excelente, excelente. Qué golazo, qué golazo. Koufati demostrando que también sabe con la pelota, con el balón. Qué buena, amigos. Qué buena, qué buena, qué buena. Uno a cero, uno a cero. Enzo. Es que quién diría, ¿no? Aquí en el FIFA ya pues las cosas son diferentes, ¿no? No sé cómo es la realidad. Y Inestrosa y Enzo demostrando que pueden ser titulares. Obviamente los que jueguen mejor son los que se les da la oportunidad. Y el trabajo de Inestrosa está siendo espectacular. Enzo todavía lo tenemos ahí en prueba, en remojo, ¿no? Pero por algo lo estamos metiendo porque en capítulos anteriores ha marcado goles. Incluso golazos. Vamos. Enzo Gutiérrez busca con quién jugar. Vale. Excelente. Palacios que se quiere unir al ataque. Vamos por el centro. Arango. Qué buena cómo se saca el jugador. Pasa Enzo Gutiérrez. Vale, vale, vale. Pero el equipo está jugando... Se está entendiendo bastante bien. Vale, Inestrosa que juega con Mosquera. Quiñones. 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 Excelente para Mosquera. Vamos a intentar buscar aquí alguna pared. Cadavid apoyando él ofensivamente. Y uy, Arango que no alcanza a cabecear firmemente. Para el saque de puerta. Minuto 41. El equipo está jugando increíble. Yo creo que es el mejor partido del día de hoy por ahora. ¿Vale? Porque aquí nos pueden empatar y ya se acabaría el trabajo que hemos hecho. Aquí Inestrosa. Buena Inestrosa. Mosquera. Mosquera que la suelta por arriba. Y Corner Kit. Corner Kit. Pero el equipo... Brutal, ¿no? Brutal. Brutal lo que está haciendo ahorita. Arango. El arquero. Que bien el arquero. Por arriba. Cadavid. Ahí. Cadavid. 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 También intentando por arriba. Pero nada. Nada, nada, nada. Koufati que se queda atrás para colaborar en defensa. Mientras que suben los centrales. A cabecear. Bien, amigos. Bien, 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 bien. Uno a cero. El equipo está jugando bastante, bastante bien. Pero todavía falta el segundo. Todavía falta el segundo. Koufati está un poco agotado. Vamos a jugar así. Vamos a seguir así. ¿Para qué vamos a cambiar lo que... Lo que está funcionando? Aquí Koufati demostrando un poquito... Haciendo un poquito de bicicletas. Vale, Inestrosa que no tiene aquí con quién jugar. Ahora sí se muestra Koufati. Un poco lento, ¿no? Vale. Es que pase. ¡Sote Arango! ¡Qué golazo, por favor! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto, por favor! ¿Qué es esto? ¿Cómo está jugando este equipo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Enzo Gutiérrez aquí que espera. Manda el pase milimétrico. Y Arango con un derechazo la manda a guardar. Por favor. Parece que estamos encontrando los delanteros del equipo. Los que están marcando. Los que están marcando. El gol que nos da la tranquilidad. El que ya nos dice... Ya estamos tranquilitos. Lo único que tenemos que hacer es tocar, manejar. Sin afanes. Sin afanes. No hay necesidad de ponernos a correr. ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo! Aquí Enzo Gutiérrez. Es que vean a Enzo. Enzo colaborando en... En defensa también. Aquí se equivoca Inestrosa. La próxima pausa modifica todo. Vale. Vamos a ver, Cavi. Quédate allá. No salgas. Y Palacios. No le pueden ganar aquí a Palacios. Una jugada de toque rápida. Vamos a ver si lo logramos hacer. ¡Ay! Quiñones que se equivoca al mandar el pase. Palacios. No, por favor. No puede salir así y dejar el equipo vendido. ¡Ay! Y otra vez se equivoca Palacios. Doble error aquí con Fati. Que no hace absolutamente nada. Se la regala. Y recuperamos con nuestros centrales. Intentamos una salida rápida. ¡Ay! ¡No! Estamos un poquito flojes. Con los... Excelente Inestrosa. Con los pases a primer toque. Eso es. Quiñones. No lo hemos visto por la banda hoy. Sale un bonito centro. Y con Fati que se lo come. Con Fati entraba solo. Y se lo come. Bueno. Otra vez tenemos la posesión del balón. Palacios que se equivoca. ¡Ay! Tres chicos de partido. Vale. Palacios. Bueno. No sé qué hacía ahí Palacios. Pero bueno. Recuperó el balón. Y lo regaló. Koufati está cansadísimo. Hay que hacer el cambio. Mosquera colaborando en defensa. Excelente. Vamos. Pasa Inestrosa. Pasa Inestrosa. Gana en fuerza. Por favor. Bueno. El central de ellos es más corpulento. Se vienen los cambios. Se vienen los cambios. Apenas salga el balón. ¡Ay! Se equivocó. ¡Ay! Se equivocó. Vale. Vamos a aguantarlos. Vamos a aguantarlos. Si ellos no tienen afán nosotros. ¿Por qué vamos a tener afán? Ush. Qué pase. Sote. Machado. Queda colgadísimo. ¡Arriba Franco! Bien Franco. Estorbando al delantero. Quiñones. Muy buen pase para Machado. Koufati. Inestrosa. Que pide el balón. Tiene la pelota Mario. Vale. Con Enzo vamos. Cambiamos el lado donde jugamos. Eso es. Eso es. Cómo está tocando a el equipo. Los estamos mareando. No tenemos afán. Pero vean. Pero vean cómo tocan. Billonarios. Pero vean cómo toca el equipo. Embajador. Excelente. Enzo Gutiérrez. Ahí Enzo. Vale. Falta. 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 No pudimos aguantar ahí el balón. Pero se lo llevan con falta. Cambios. A ver. Riascos. Será. Riascos por Enzo. Y. Tercer cambio. Duque. Vamos a meter a Duque. Ahí tenemos los tres cambios de una vez. Ya que no queda mucho tiempo. Eh. Bueno. Aunque lo hubiéramos pegado ahí con Enzo Gutiérrez. Necesitamos un zurdo. Ah bueno. Zapata. Verdad que Zapata. No mentiras. Aquí le pega mejor un derecho. Aquí le pega mejor un derecho. Probamos con. Según esto. El que mejor le pega. De los que tenemos en el. En el campo. Es Riascos. Vamos a ver. Ni tan lejos. Ni tan cerca. No. Riascos no es un cobrador de tiro libre. Ahí era Confatti. Ahí el que tenía que pegar era Confatti. Pero ya lo habíamos sacado. Muy lejos del tiro libre. Pasó tan cerca. Bueno amigos. Minuto 80. Arriba. Buena Cadavid. Como siempre. Seguro en defensa. Salimos. Ah. Ahí es. Arriba era el pase. Estábamos viendo a Quiñones correr. No. 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 Que no le pegue. Eso es. Ahí. Presión. Presión. Nada. Ahí era. Era aguantarlo. Y. Desesperado. La envía a China. Eso es. Que buena. Que buena. Ay no. El pase no era para Riascos. El pase era para Arango. El pase era para Arango. Vamos. Eso es. Que buena recuperación de Duque. Grande también. Duque también es grande. Perdimos ahí el balón. Absurdamente. Cometen el error. Arango. Eso es Arango. Eso es. El tercero. El tercero. El tercero. Ay. Que pasecito tan flojo. Tenía que haberlo mandado. Era duro. No. No. Machado. No. Aquí me equivoco. Aquí me equivoco. Mando mal. El pase. Pero amigos. Terminamos de primeras. Terminamos de primeras. Excelente. Excelente. Que buena Arango. Que buena. Que buena. El equipo. Bien. Bien. Estamos encontrando el equipo. Estamos encontrando los jugadores que son. Los que están jugando mejor. Vale. Terminamos primero. Y. Eh. Pero tenemos la copa de España. No me acuerdo como quedamos. Lo que es que no me acuerdo. Como quedamos. Hola. Por aquí a Zulay Restrepo. Eh. Andrés D'Alemán. Así es. Ayudémosle los directos. Son bacanos. Lo felicito amigo. Vamos por más directos. Gracias. Andrés D'Alemán. Si. Si yo veo el apoyo. Obviamente. Duraré más tiempo. Eh. Haré más directos. Eh. Vamos. Por aquí. Saluditos a Luke Gaming. Que también no se pierde los directos. Fiel seguidor también. De por aquí del canal. Muchísimas gracias. Saluditos a él. A ver. A ver. Yo creo que vamos a jugar el último partido. Eh. Rueda de prensa. Tenemos por aquí. En la que vamos a. Eh. Incentivar. Vamos a incentivar a todo el equipo. El último partido. Entrenador. Agradezco mucho que me hayas escuchado. Y me hayas dejado salir para jugar. Mientras estoy en racha. Enzo Gutiérrez. Vale. Eh. Lo que no me acuerdo. Y lo que quiero mirar en este momento. Es como quedamos en el partido contra la Real. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Este partido era. Yo quiero mirar. En este partido estábamos jugando como visitantes. Y un suscriptor me dejó en los comentarios. Que aquí en la Copa de España. El gol. Fuera de casa. Vale. Por dos. Eso quiere decir. Que tenemos ventaja. Vale. Este uno a uno. En este uno a uno. Tenemos ventaja. Tenemos. Es que. Dejar que no nos marquen. Que no nos marquen. O sea. Si quedamos empatados. En teoría. Nosotros ya pasamos. Vale. Y si. Nosotros seguimos avanzando. Podríamos enfrentarnos al Real Madrid. O sea. Sería Millonarios versus Real Madrid. Así que bueno amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque esto está. Bueno. Primero. Primero lo primero. Hay que. Intentar ganar. Hay que intentar ganar. En la copa de España. Federación de Perú. Otra. Otra oferta. Por parte de Perú. Perú. No. No. No quiero Perú. Quiero un equipo. Con jugadores. Más conocidos. Tira. Y afloja. Por Vega. En las noticias. Parece que está a punto. De iniciarse una guerra. Tres bandas. Por los servicios. De Steven Vega. Tras los rumores. De que. El descontento. Lateral de Millonarios. Podría recibir pronto. Ofertas oficiales. Del Zaragoza. Y el Mallorca. Mientras que. Las directivas de Millonarios. Se han negado a confirmar. Siquiera que. Vega. Esté a la venta. Parece resignada. Parece resignada. A una negociación. Por el jugador. Desde que se hicieron públicos. Sus problemas. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bueno. El once ideal de la semana. Está Enzo Gutiérrez. Ojo. Está Quiñones. Está Cristian Arango. Tenemos a tres jugadores del equipo. Tenemos a tres jugadores del equipo. Ojo amigos. Ojo. Así que bueno. Amigos. Vister. Una recomendación. El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada. Me siento en forma y creo que podría rendir a tope. Si juego en lugar de Ponce. Machado. Es que eres el titular. Eres el titular. Eres el titular. Solamente que no he hecho los cambios aquí. Vale. A ver. Vamos a hacer los cambios. Oficiales. Silva también. Por Biconis. A ver. Rojas. Por Inestrosa. Lo siento. Pero Inestrosa está haciendo unos partidos espectaculares. Vamos a meter a... Pero es que vean a Koufati. Koufati tiene una resistencia. Por favor. Tiene más resistencia. No sé. Aquí. Vamos a meter a Enzo y Arango. Vale. A ver. A ver. A ver. Aquí. ¿A quién más? Quiñones. Quiñones. Necesitamos a Quiñones. Por Núñez. ¿Y quién es el otro? Yo creo que así. Yo creo que así. Y Koufati. Es que vean la resistencia de Koufati. Voy a meterlo por acá. Pero... Koufati no aguanta absolutamente nada en el campo de juego. YouTube no me avisó de tu directo. Dice Luke Gaming. Por favor activen la campanita. La campanita esa que supuestamente activa. Lo que hace es que les va a avisar. ¿Vale? Que les va a avisar de los directos. Así que por favor activenla para que no se pierdan el contenido del canal. Me dicen que juegue dos partidos más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Depende. Depende. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Vale? Así que bueno amigos. Este es un partido muy importante. Este no es partido cualquiera. Si nosotros llegamos a ganar aquí. Nos vamos a clasificar. Incluso podríamos estar encontrando al Real Madrid. Sería Millonario Real Madrid. Podríamos encontrárnoslo. No es 100% seguro. Depende de las circunstancias de la tabla. Así que bueno. Vamos a jugar con el equipo titular. Este por ahora es el equipo titular. Son los jugadores que más están rindiendo en este momento en Millonarios. Bueno. Nuestro modo carrera con Millonarios. Resultado de Lida. 1 a 1. ¿Vale? Tenemos que empatar. Podemos empatar 0 a 0. O cualquier resultado que nos dé empate. Nos pasarían. ¿Vale? O ganando obviamente pues pasamos más tranquilos. Partido importantísimo. Muy, 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 muy importante amigos. Así que ya saben. Aquí tenemos a Pedro Franco que está concentrado. Arango necesitamos que siga como goleador. Así que bueno amigos. Vamos. Vamos a por todas. Aquí Zapata demostrando también. Que sabe con la pelota. Arango pidiendo el balón a los pies. ¿Vale? Bueno, estoy cometí aquí un error en cuanto a los uniformes. ¿Vale? Para que no fueran tan parecidos. Y Nestrosa aquí para Zapata. Zapata que no logra sacarse él al central. Y así de rápido todo termine en nada. Detiene la posibilidad de ataque. Vamos a ver. Ahí. Quiñones. Vamos equipo. Vamos. Voy a intentar jugar un poquito más concentrado aquí amigos. O sea, no voy a hablar demasiado. Porque este partido es bastante, bastante importante. Eso es. Grande ahí Franco. Arango. No, Arango. Qué pésimo pase. Si se dan cuenta. El equipo español. Está un poquitico jugado al ataque. O sea, no está tan seguro atrás. O sea, tenemos que marcar de contra. Uy, pero vean cómo está tocando. Qué golazo. No puede ser. Bueno, de momento todo bajo control. Tendría que pasar cosas raras. O sea, la que viene eliminado. Dos goles deberían hacer. Ha llegado así el gol que pone en ventaja para ellos de eliminatoria. Lo que queda de partidos de Transmund. Qué golazo. De la Real Sociedad. Qué golazo. Qué golazo. Bueno, 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 bueno. Ya que adelanté un poquitico la línea porque necesitamos marcar sí o sí para llevar esto al empate. ¿Vale? En este momento vamos abajo. Ahí, Quiñones. Por favor, llega ahí. Vamos, 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 equipo. Vamos. Tenemos que marcar. Tenemos que marcar. Tengo que tocar un poquito más concentrado. Esa pelota ha salido en la peral. Muestre, pero muéstrense ahí. Ahí gana en fuerza. ¿Sabes, Quiñones? Quiñones. Te sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. No, equipo, vamos. Y si ven que ya se echó un poquito. Se echaron un poquito más para atrás. La Real Sociedad. Claro, es que ya van ganando. Ya van ganando. O sea, salieron rápido del problema, ¿no? Salieron muy rápido del problema ellos. Marcando ese gol. Ahora necesitamos nosotros marcar sí o sí para llevar esto mínimo a penales. Arriba Inestrosa. Bien. Buena, buena, buena. Buen pase. Salimos en velocidad. Salimos en velocidad. No. Se pase. Ay, no metimos a Kufati. Ah, verdad que Kufati estaba cansado. Ya no me acordaba. Se escapa la pelota después de la entrada. Vamos, equipo, vamos. Minuto 27. Todavía queda tiempo. No podemos desesperarnos. No voy a adelantar más el equipo. Es una gran intercepción de pelota. Porque sería peligroso. Otro gol que nos marcaran ya prácticamente estarían cerrando este... Esta, esta serie. Ay. Pues. Por favor. Tarjetica, ¿no? Pues, pero... Arriba, Quiñones con un cabezazo lamentable. Minuto 32. Recordemos que la Real Sociedad es un equipo de la A en España. O sea, no es como el equipo de la Liga en el que estamos. Que son un poquito más... Más facilitos, ¿no? Ay. Pero Arango. Estás fallando en el último pase, Arango. Minuto 35. Eso es, Quiñones. Ahí metiéndole fuerza. Ay, no. Vale, vale, Machado. Vamos ahí, paradito. Falta ahí. Por parte de Zapata. Pero que siga el partido. Aquí vemos ya los huecos. Un poquito los huecos del equipo. No, 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 no. Eso es, Palacios. Concentrados por arriba. Concentrados. Eso es. Quiñones. Quiñones está jugando horrible. No, ojo con Carlitos Vela. Con Carlos Vela. Buena Zapata para Enzo. Pasa Mosquera. Sigue Mosquera. Ay, no, pero no, con taquitos. No con taquitos. No con taquitos. A ver, cada vi. No, 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 no. Eso es. Bien, 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 bien. Intentamos última jugada del partido. No lo deja el juez. Primera parte, amigos. Y estamos un gol abajo. Necesitamos marcar. Necesitamos marcar. O sea, es que es obligatorio. Estoy incluso por meter tres delanteros. ¿Será que sí me deja meter tres delanteros? Sí me deja meter tres delanteros. Vamos a meter a Del Valle. O sea, vamos a hacer algo un poco arriesgado. ¿Vale? Vamos a jugar con un MCO. 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 Y ahí Nestrosa. O sea, tampoco nos vamos a regalar. MCD, bien atrás, marcadito. Aquí, MCO. Zapata. ¿Vale? Prácticamente son tres delanteros. O sea, uno obviamente por derecha, uno por izquierda y él del medio. Sería como juega el Barça o el Real Madrid, pero un poco más juntos. Prácticamente va a ser eso, ¿no? No porque estén ahí van a estar los tres ahí pegados. Pero tenemos que arriesgarnos, amigos. Tenemos que arriesgarnos. ¡Uf! Ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Vamos. Ay. Es que necesito que presiones más. Se acerca zona de ataque. Ya está ahí. Le cortó. Pero al contrario, se queda con la pelota. Eso es. ¿Se adelanta alguno? Enzo Gutiérrez. ¡Ay! Eso. Se dejó ganar ahí en fuerza. Esa es la idea. Esa es la idea. Buena, 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 buena Zapata. Ay, no. Pero recuperala. Rápidamente devuelve la pelota. No, es que el equipo de la Real Sociedad ya se... Es que están tranquilos, ¿no? Están ahí atrás. Ya se metieron atrás. Empezaron el partido, pero a tope. ¡Eso es! ¡Señores! ¡Ordén de un lado! ¡Ordén de nuestro! Eso es, sacamos rápido. Eso es, juego rápido. Tres contra tres. Enzo. Aguantamos. Vamos, Kera. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. ¡Ay, no! Es que no quedamos con un espacio ahí fijo para poder pegarle al balón. Vamos, 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 vamos. ¡Eso es, Zapata! ¿Salimos? ¡Qué buen taco! ¡Iron, iron, 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 iron! ¡Entren, entren, entren! ¡Al centro! ¡Ay! ¡Minuto 63, amigos! Vamos a intentar buscar acá a David. ¡Ay, Pedro Franco! ¡No! ¡Son minutos 65, amigos, prácticamente! ¡Ay, no! ¡Por un gol! ¡Se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambio! ¡En cualquier momento se produce cambio! ¡Juez! ¡No, juez! Vamos a... Voy a adelantar... Voy a terminar ya adelantando la línea. O sea, en ultra ofensiva. Aquí nos puede que nos marquen el segundo. O sea, o que nos ganen por dos goles. O nosotros empatamos. ¡Elegancia para el servicio, espectacular el pase! ¡Qué buena! ¡Pasa! ¡Iron! ¡Ay, qué parado! ¡No! ¡Qué parado! ¡Qué parado, definitivamente! ¡No! ¡Malos los centros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, palacios! ¡No! Es que están metidísimos, metidísimos los de la Real Sociedad. ¡Minuto 76, amigos! ¡Vamos, equipo, que se puede! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, no! Arriba. ¡Eso es, Cadavid! ¡Grande, Cadavid! ¡Grande! ¡Ay, Enzo! ¡No! Ahí le va a mandar el pase al hueco. Quedamos vendidísimos. Cadavid no tiene resistencia. Carlitos Vela tampoco. Pero parece que no quieren. ¡Ay! ¡Aso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pero! Del Valle coge ese balón. Ya todos al ataque. Ya no hay nada más que hacer, amigos. Minuto 85. Todos al ataque. Aquí ya no hay nada más que hacer. O empatamos aquí. O ya perdimos. ¡Vamos, Arango! ¡Es que no nos queda! ¡Enzo! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! Tenemos hasta Biconis. ¡No! No, Palacios no tiene resistencia. Bueno, Machado. Aquí sí llega Machado. ¡No! ¡Increíble! ¡1 a 0, amigo! ¡No! ¡Estuvimos a esto! ¡A esto! ¡Increíble! ¡Increíble! Pero bueno, amigos. Así es el fútbol. ¡Es que vean! No hicieron nada. Llegaron y metieron ese gol y ya. O sea, se fueron con toda. Y ya. Metieron el gol y ya. Se fueron. Me metieron. Nos costó. Nos costó bastante. Nos costó bastante. Mete a Silva, me dijeron. Mete a Riascos y a Del Valle. Me dice por aquí Angela Orduña. No importa. Comencemos perdiendo. Tenemos que darla con toda. Ganar millonarios. ¡Ah! No. Estuvimos a esto, amigos. Bueno, me dicen que hiciera dos partidos más. O sea, ya hicimos uno. Y porque ustedes están aquí apoyando. Porque ustedes están pendientes. Vamos a hacer otro más, ¿vale? Ya lo iba a acabar. Pero vamos a hacer el de el partido final. ¡Ay, amigos! No puede ser. Estuvimos a esto. Es que esto. El de Del Valle. El tiro de Del Valle. Con mano cambiada que sacó el arquero. Fue increíble ese paradón. Gracias por haberme tenido. A ver. Atendido mi petición. No conseguimos la victoria. Pero me alegro de que me haya seleccionado. Dice Machado. Es increíble. Bueno, aquí tenemos los jugadores de... Que tenemos... Los juveniles. Vale. A ver... Este para afuera. Para afuera. Aunque esto es de 82. Es como que... Tenemos este de 93. Este de 94. Este... MSO tiene muy buena pinta. Pero todavía no lo podemos... Adquirir. Porque tiene 15 años. Tenemos que esperar que cumpla 16. Para poder subirlo al equipo principal. Pero parece que tiene buena pinta. Este... Arquero... Como que... Bueno. Dejamos así por ahora. Y bueno amigos. Gracias al apoyo de ustedes. Vamos a hacer... Otro partidito más. Vamos a hacer otro partidito más. Claro que sí. En el que prácticamente... Decidiremos si... Terminamos primeros. En esta... En esta liga. Que vamos bastante bien. 30 punticos. Vale. Vamos a ver que más nos dicen por acá. No me siento capaz. Hola entrenador. Aunque me gusta jugar todos los partidos. Agradecería un descanso. Porque estoy derrotado. Derrotado. Dice Arango. Bueno Arango. Si... Quieres perder la titular. Bueno. Recordemos que es que el partido contra la Real Sociedad. Era... Era contra un equipo superior. En cuanto a estadísticas del de nosotros. Ellos están en la A. Por decirlo así. En la A de España. Y tienen mejor equipo. Tienen mejor equipo. Así que nosotros tenemos que prepararnos. Y intentar hacer lo que estamos haciendo. En el modo carrera con el Wai Con Wonders. Que... En el que tenemos ya un equipazo. O sea estamos... De a poquitos adquiriendo un gran equipo. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Así que bueno. Eh... Del Valle. Y... Me dijeron que querían ver a Riascos. Vamos a tener a Riascos. Claro que sí. Vamos a meterlo. Porque ustedes lo piden. Y si hay algo. A Enzo lo metemos para el segundo tiempo. Arango quiere descanso. Así que vamos a meter. Por aquí. A... Rojas. Podemos tenerlo en cuenta. Aquí en la banca. Eh... Luciano. Bueno Luciano yo creo que va para el segundo tiempo. Eh... Koufati ya debe estar... Medio descansado. Es que Koufati no corre nada. Es un perezoso. Y Nestrosa lo está haciendo bien. Pero vamos a darle minutos a Duque. Porque está cansado. A ver. Núñez. Ah... Vamos a darle un minutico a Núñez. A ver. Porque Mosquera tampoco está haciendo la gran diferencia. Y yo creo que por ahora sí, ¿no? Yo creo que por ahora, por ahora... Ah, sí. Eh... Mete a Riascos por la derecha. Y ahí yo del Valle por la izquierda. Eres un crack. Gracias aquí a Angela Orduña. Eh... Espero que... No te ha visto por aquí por el canal. Espero que le des like al video. Y te suscribas porque vamos a tener más de millonarios. ¿Cómo hiciste para poner a millonarios en una liga diferente? Bueno, es muy fácil. O sea, tú te metes en modo carrera. Obviamente le das nuevo. Y hay una opción. Creo que es con triángulo. Triángulo en PlayStation. O bueno, con un control de PlayStation. Ahí abajo sale cambiar equipos. Algo así. Así que tú puedes mover a los equipos que tú quieras. A ligas diferentes. O sea, que ahí se podrían hacer cosas bastante interesantes. O sea, incluso en este momento se me está ocurriendo un mojo carrera. En el que metiera equipos del fútbol profesional colombianos. Todos en Inglaterra. O todos en España. O sea, sería algo un poco loco. Pero sería algo divertido, ¿no? De que el Atlético Nacional. América. Bueno, América no. América será en el 18. Santa Fe. Millonarios. Cali. Intentaran pelear la Champions. Sería algo divertido, ¿no? Sería algo chistoso de ver. Pero sería divertido. Sería divertido. Pero yo creo que eso será después. Eso será después. Entonces, por ahora estamos aquí con... Intentaremos con Millonarios ganarnos la Champions. ¿Vale? Entonces, es ahí. Apenas tú le das el nuevo modo carrera. Ahí te sale la opción. ¿Vale? Ahí te sale una opción. Tú mira bien. Que ahí te sale cambiar equipos. Entonces, tú puedes trasladar el equipo que quieras. A la liga que quieras. ¿Vale? Entonces, es una opción bastante interesante. Que yo tampoco la había visto. Yo tampoco la había visto. Pero... Pero me puse a mirar ahí. A chequear un poco. Y encontré esta opción. Y como ya habíamos jugado con Millonarios en la liga local. En la liga Águila. Entonces, pues dije. Pues, para no repetir y hacer lo mismo. Hagámoslo en una liga más importante. En la que podemos intentar pelear algo más importante. ¿Vale? Es algo ficti, pero entretenido, ¿no? Entretenido. Así que, bueno, amigos. Nos vamos a jugar el primer puesto. Vamos a jugarnos el primer puesto. Vamos de primeras. En esta liga B de España. Estamos en la B. Recordemos que puse al equipo en la B. Para no tener... O sea, para aquí poder intentar formar un mejor equipo. Del que tenemos. Porque ya enfrentarnos al Real Madrid. A Barcelona. A... Al Atlético de Madrid. Con el equipo que tenemos va a ser muy complicado, ¿no? Y posiblemente nos peguen unas goleadas. Entonces, lo mejor es poner al equipo en la B. Lo mejoramos. ¡No! Ojo, bien. Bueno, Vicuani. Lo mejoramos. Intentamos pelear en estas competiciones. Pero con un equipo de mayor calidad. ¡Uy! Eso es. Eso es. Bueno, ahí Kofati en defensa. Vale, vale, vale. Una pelota que se va por encima del travesaño. Vamos arriba. Todos arriba. Kofati es un enano. Enano que no le gusta correr. Se cansa muchísimo. O sea, aquí en el FIFA. Es algo brutal. Solamente puede jugar un partido y ya. Y eso que no es viejo. Eso le pasa a los jugadores. ¡Ay! Grande, Vicuani. Eso era gol. Eso era gol. Eso le pasa aquí en el FIFA a los jugadores que tienen mucha edad. Se cansan demasiado y juegan un partido o dos y ya. Pero Kofati, creo que Kofati tiene como 25 años. Y se cansa como si tuviera 40 años aquí en el FIFA. Es algo brutal. ¿Quién tiene la pelota? Bueno, Riascos. Vamos, Riascos. ¡Ay, Riascos! Bueno, aquí Riascos no fue el que cometió el error. Creo que fue Iron del Valle. Iron del Valle nuevamente perdiendo el balón. ¿Vale? Recordándoles a los nuevos. A los que apenas se están uniendo al canal. Que por eso estamos jugando con Arango y con Enzo Gutiérrez. Porque están teniendo mejor desempeño en la parte de arriba que nuestro amigo Riascos y Iron del Valle. Bueno, a Núñez le estoy dando otra oportunidad pero no la está aprovechando. No la está aprovechando. Pero pésimos pases. Buena Palacios. Bueno, aunque en parte aquí bastante flojo. Pero tenemos a Franco grande. Ahí Franco en la defensa. Bueno, Riascos. Iron del Valle. Quiñones. Eso es. Como estamos tocando. Ahora sí. Ahora sí. Y el trabajo de Maxi es meter buenos centros y... Y... Pero necesitamos que estén más atentos ahí arriba Riascos y Iron, por favor. ¡Ay! Perdieron el balón. ¡Riascos! ¡Oh, Riascos! ¡Riascos! Ese era el primero. Ese era el primero. Ese era el primero. ¡Vale! Tocamos. Iron del Valle. Iron del Valle. ¿Quién le quiere pegar desde lejos? Pero al centro. Al centro. Al centro. Falta un poquito más de definición. ¡Uy! Cadavid está reventadísimo. Yo no me había dado cuenta. ¡Dios mío! Cadavid no tiene... Cadavid sí se merece un descanso. Cadavid juega todos los partidos. Y está reventado. Yo no me había dado cuenta. Teníamos que haber metido a... A Figueroa. ¡Ay! 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 En el palo. No, amigos. Amigos. Nos salvamos. Nos salvamos. Eso es. Duque recuperando el Valle. ¡Vamos! Vamos, Núñez. Koufati para Riascos. Y Koufati queda un pésimo, pero pésimo pase. No, amigos. Koufati está bastante, bastante regular. Vamos. Eso es. Duque recuperando el balón. Duque también es grande. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Riascos! Intenté acomodarme para que le pegara mejor, pero lo que hizo fue pegarle con zurda, que es su pierna menos hábil. ¡Arriba! ¡Ay! Y le pegó horrible. Ojo atrás. Ojo con la contra. Y ahí tenemos a Pedrito Franco Grande. Kavit está toteadísimo. O sea, me va a tocar meter. ¡Ay, Nestrosa! ¡Ay, no! ¿Verdad que todo no lo tenemos? O sea, me va a tocar meter a cualquiera de central. Kavit, ¿no? Está reventado. Kavit no puede jugar así. Además de que hay mucha probabilidad de que se lesione. Me va a tocar meter sí a Nestrosa. Que lo de reemplace en la defensa. Porque no... Merece, merece descanso. Lo de Konfati, regular. Y vamos a darle un par de minutos más a Riascos y a Del Valle. Aunque Riascos está jugando mejor que Del Valle. ¿Vale? Eso sí hay que decirlo. Del Valle no ha hecho nada, pero nada, nada, nada en este partido. Cambio, Riascos. Por lo menos ha estado ahí. Ha estado ahí cerquita. Vale. Balón para Riascos. Zapata. Iron del Valle. Eso es. Se une Palacios. Corner. ¿Eso es Corner? ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Palacios? ¿Qué centro tan asqueroso? Arriba bien, Franco. Bueno, el Iron del Valle que sirve bien como pivot. Machado. ¿Machado? ¿Qué es eso? Ese pase de Machado. Tenemos que reafirmar nuestro puesto de primeras, ¿no? Tenemos 30 puntos en la tabla de clasificación, pero el segundo también tiene 30 puntos. Eso es, Inestrosa. Inestrosa jugando como central. Y bien, 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 bien. Ahí robando un balón peligroso. Eso podría haber sido penal. Vamos, equipo. Please. Ahí, Duque. Por favor. Palacios. ¡No! ¡Uy! Están llegando, están llegando. Bueno, al igual nos queda solo un cambio. Metimos a Inestrosa. Y a Zapata. Eso es, Machado, que recupera el balón. Pero, bueno, bien, bien, bien. Eso es. Buena, Zapata. ¡Del Valle! ¡Ay, del Valle! Como se lanzó ahí el central. Creo que fue el central. No nos dejó pegarle al balón. Lo hizo muy bien. ¡Ay, qué balón que acaba de recuperar! ¡Ay, del Valle! Le dimos con Zurda. Era más complicado de meter. Pero eso tenía que entrar. Bueno, tenemos que sacar a Del Valle. Vamos a meter a Luciano. Es... Es un brasileño, ¿vale? Que contratamos. Que... Está... Está bastante regular. Está bastante, bastante regular. Duque ha recuperado unos balones. Ahí... Importantes. De casi gol. Vamos, Pedrito Franco. En este momento eres... El capitán de los centrales. ¡No! ¡Ay, Nestrosa Grande! Cumpliendo ahí como central. ¡Fue! ¡Eso es tarjeta! ¡Psss! ¡Claro que sí! ¡Por favor! ¡Por Puerco! ¡Vale! ¡Duque! ¡Machado! ¡Quiñones! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Vamos, Machado! ¡Dame un buen centro! ¡Estamos ahí cerquita! ¡Necesitamos un buen centro! ¡Vale! ¡Seguimos con el balón! ¡Aquí en la lateral! ¡Aquí hay opción gross! ¡Con ese centro! ¡A ese centro! ¡Ah, error! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Nos llevamos ese balón! ¡Franco! ¡No, no, 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 no! ¡Franco atrás! ¡Franco atrás! ¿Dónde está mi medio... Mi medio campo? ¡Franco atrás! ¡La pelota que se escapa por el costado! ¡Ay, saque de mano! ¡Eso es! ¡Vamos, Luciano! ¡Ay, Zapata! ¡Ay, Zapata! ¡Ay, Zapata que no pudo ganar ese balón ahí! ¡Ahí! ¡No, pero Zapata no le hace un pase ni al... No hace un pase bien ese Zapata ¡Buena, Maxi! ¡Hijo! ¡Ah, ok! ¡Falta a favor de nosotros! ¡No, no, no! ¡Vamos a centrarla! ¡Vamos a centrarla! ¡Vamos a intentar centrarla! ¡Ay! ¡Duque! Minutos 88, amigos Bueno, 0 a 0, pues... ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! Última jugada ¡No! Pésima, pésima, pésima llegada No pudimos crear En este partido no pudimos crear Y mis extremos no dieron un solo centro Ni Núñez Ni... Ni... Quiñones Bueno, amigos 0 a 0 Increíble Bueno No pudimos crear No pudimos crear Por eso es que tenemos Arango y a Enzo Amigos Tenemos a Arango y a Enzo Como titulares Porque están rindiendo más Que los centrales que metemos Bueno, vamos a ver Que tenemos aquí en el final Gracias, mister Estoy descansado y listo Para volver Para el siguiente partido Dice Arango Que por ahora No lo ha hecho nada mal Y vamos a ver La tabla de posiciones Quedamos de segundas Porque ganó el Getafe Así que la tabla La tabla está apretadísima La tabla está apretadísima Tenemos que seguir ahí Tenemos que seguir ahí Ya se acerca el periodo de traspasos Estamos bastante cerca O sea, son tres partidos Y empiezan los traspasos Así que ahí es donde Tenemos que vender a Luciano Y a ver si compramos Otro delantero Esto cada vez se está poniendo Mucho, mucho mejor Así que vamos a terminar Este directo por aquí A ver, a ver ¿Qué me dicen por aquí? Volví ¿Qué pasó? Saluditos Vamos Riascos No, Austin No le pegues con Iron Porque no le sabe pegar Con la cancha mojada Pégale con Riascos Sí, era lo que intenté Pero es que le quedó ahí A Iron Pero bueno Desafortunadamente no la metió Gracias Sí, este lo dije Es bueno Riascos Bueno, Riascos lo hizo mejor que Iron Pero Enzo Pero Enzo Es Enzo y Arango Créeme que lo están haciendo mejor En este momento ¿Vale? Pues carrera con millonarios Estamos en el modo carrera con millonarios Atlético Nacional Campeón Dice por aquí ZXMA Felicidades A ver Amigos Entonces vamos a dejar El directo por aquí Espero que les haya gustado Gracias amigo Por esas ideas Espero que estén Koufati dice Que tienen entre 22 y 24 años Sí, se cansa Se cansa como si tuviera 40 Así que Bueno Vamos a terminar Poniendo por aquí A ver A ver ¿Dónde está? Ahora sí Vamos a terminar El directo Con la canción De millonarios Espero que les haya gustado Por favor Vamos a reventar Ese like Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Y no se pierdan Todo el contenido Que tenemos En el canal Ya saben Activen la campanita Para que no se pierdan Más de mi contenido Yo creo que tendremos Algunos otros videos Más tarde Para que no se lo pierdan Muchísimas gracias a todos Ya saben A reventar el like Si no están suscritos Suscríbanse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima